Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una pirámide egipcia que nos va a quedar así. Así que comenzamos. Comenzaremos haciendo una línea recta del tamaño que queramos en esta posición. Así. Ahora, así de inclinado más o menos, vamos a hacer una línea recta un poco más corta. De este tamaño más o menos. Y las unimos. Ahora sí, más o menos, en esta posición, vamos a hacer una línea un poco más larga, como veis. Y también las vamos a unir. Así. Ahora le vamos a dar por aquí unos detalles de esta manera. Así. Y por aquí vamos a hacerle más detalles haciendo como una especie de ladrillos. En esta posición. Y en este lado lo mismo, en esta dirección. Para darle profundidad vamos a hacer en esta parte una un poco más pequeña. Primero esta forma, así. Y vamos a sacar otra línea, así. Hasta ahí más o menos. Dibujándola más pequeña, como veis. Y añadiendola a algún detalle parecido. Y así ya tenemos el dibujo de nuestra pirámide. Añadirle tantos detalles como queráis. Muy chula y muy fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda, me la escribís en los comentarios. Y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!